Varios temas, un poco ver la marcha de las empresas tandilenses, cómo está la situación. Hacenos un panorama primero y después te hacemos alguna consulta particular. Bueno, como siempre digo, Tandil es una muestra de lo que sucede a nivel nacional. Algunas empresas más afectadas, otras menos, han quedado muy pocas fundiciones a nivel nacional, con lo cual el desarrollo de nuevos productos está bastante dificultado. Pero tengo que decir que en Tandil, a nivel de las fundiciones tradicionales de hierro, hay un surgimiento de trabajo que está aflorando un poco al ritmo de estas cuestiones, ¿no es cierto? De que es muy poco lo que está quedando a nivel nacional. En Tandil actualmente tenemos demanda de diferentes tipos, demanda de tapa de cilindro, demanda de piezas de hierro, demanda de algunas matrices vinculadas al desarrollo de algún vehículo de origen nacional. La verdad que he sorprendido estos últimos 15 días, he estado en función de una recorrida por las distintas empresas, de cómo están respecto de la carga de trabajo. Algunas están trabajando para el sector público en lo que tiene que ver de fundición. Bueno, y algún proyecto en desarrollo a nivel nacional, que tiene que ver con una nueva camioneta de Ford, una versión nueva de lo que es la Ranger, que se está ahí en la puja, si se hace la mayor parte en Estados Unidos o en Argentina. Ha habido reuniones las semanas pasadas, y con grandes posibilidades de que esto quede efectivamente en Argentina, al menos una gran parte de su desarrollo, con lo cual eso va a generar de alguna forma trabajo importante acá en Tandil. Y eso, perdón, digamos, ¿ya hay empresas que tienen la capacidad de poder hacerlo, obviamente? Sí, te imaginarás que la capacidad está muy disminuida, pero en esto no tengo dudas, porque ya hemos estado hablando, vamos a trabajar en conjunto, ¿no? La potencialidad que le falta a uno la tiene el otro, así que esto ya está bastante conversado entre nosotros. Y este surgimiento de nuevos trabajos, bueno, evidentemente también significará también mano de obra que se va a utilizar, con la capacidad actual se irá a contratar más mano de obra, ¿cuál es la perspectiva? Siempre digo lo mismo, Rodolfo, lo hemos repasado varias veces. Primero, ocupar el tiempo completo de las empresas, que muchas de ellas no estaban trabajando a tiempo completo, en segundo lugar, la posibilidad de trabajar alguna hora extra, y en tercer lugar, la ocupación de mano de obra, que no está siendo fácil en Tandil, bajo estas circunstancias, conseguir gente especializada, ¿no? Es bastante difícil hoy en día, porque además los salarios del sector no son del mejor nivel de salario que hay a nivel nacional, esto dificulta bastante también la contratación de nuevo personal. Así que, o sea, por un lado, vos decís que puede llegar a faltar personal especializado. Sí, 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 si esto se pone en marcha verdaderamente como estamos viendo que puede suceder en función de lo que te digo, va a ser todo un tema realmente hacerse de gente para poder cumplir con estas cosas, ¿no? Por eso digo que la integración es la solución más rápida ante una llegada de la expansión que provoca este desarrollo de Fora Argentina. Correcto. Y en todo este panorama, bueno, evidentemente hay muchas cuestiones que van impactando en el desarrollo de las empresas. El tema del dólar blue que se ha ido tan para arriba, ¿de alguna manera impacta, no? ¿Cuál es el análisis que realiza, inclusive considerando justamente su formación económica? Mirá, en el sector, en general, en toda la actividad económica formal, hasta el presente y a diferencia de otras situaciones, en donde hemos tenido una brecha de características similares, el dólar blue no está afectando el costo de las materias primas que están expresadas en términos de dólares a nivel nacional. No es que, tomando como referencia ese tipo de cambio, haya un aumento en dólares en los insumos que estamos comprando. Lo único que ha provocado esta situación del diferencial del blue respecto del dólar oficial es todo lo que conocemos en la calle como puré, que son las operaciones que se hacen, digamos, comprando el dólar en las cuentas bancarias y vendiéndolo en el blue. Pero es a nivel general de, podemos decir, de consumidores, en general de la gente, pero no en la afectación directa de la actividad económica de las empresas, Rodolfo. Bien. Después hablamos un poco del dólar y efectivamente, como vos hablabas, esto que muchos hacen, que compran los 200 dólares, luego van, lo venden y sacan alguna diferencia. Hablaremos de esto, pero volviendo al tema empresas, ¿cómo estás viendo la cuestión de, bueno, la dona Seca, el otro día el intendente dijo que si están las firmas de la FIP antes de fin de mes podría habilitarse lo que es la posibilidad de exportar directamente aquí desde la ciudad de Tandil? ¿Cómo va eso, Omar? Bueno, sé que vos también estás muy metido ahí en el tema. Estuvimos ahí viendo, ya está todo listo para empezar a funcionar, falta, según lo que nos explicaba Wompane, que es el jefe de la aduana de acá, de Tandil, solo falta un código para que la aduana pueda operar y esto tiene que ver con una cuestión de papeleo interno de la FIP. Así que estimamos que en aproximadamente 30 días, dentro de lo normal, no olvidemos que todo está funcionando a media con este tema de la cuarentena, de la restricción de circulación y atención al público en general de los organismos públicos. Pero dentro de lo normal, en 30 días podríamos estar operando todo lo que tenían que hacer las diferentes entidades que participamos y el consorcio del parque industrial. Se ha hecho, están las oficinas terminadas, el galpón está terminado, de manera que ya puede empezar a operar en cualquier momento, pero ¿qué pasa? Cuando vos ingresás o salís de esa zona aduanera de Tandil, si no tenés el código correspondiente, sigue siendo un desconocido, digamos, para la aduana central. Así que es lo único que está faltando para ponerla en marcha y activarla. Acá literalmente, Omar, bueno, ustedes nos contaban hace el otro día que estaban fabricando piezas de ferrocarril, inclusive para algún país europeo. ¿Esas piezas, digamos, a usted se les facilitaría la exportación haciéndolo directamente desde acá? Sí, lógico. Lo que resuelve el tema de la aduana acá en Tandil es lo que se llama consolidación, consolidar carga. Esto es poder coordinar la carga de un contenedor más de un exportador como para poder mandar la carga a un lugar en que tengan en común. Esto es lo principal, lo otro es poder traer mercadería de mantenerla en depósito hasta poder sacarla y nacionalizarla parcialmente, lo cual agiliza mucho el comercio internacional. Conjuntamente con eso, como cuando se abrió la aduana acá en Tandil que hablábamos de potencialidades, potencialidad de uso, potencialidad de intensificar la labor y poder llevarla a una máxima expresión, eso hace que vengan empresas internacionales, que tengas acceso a empresas de transporte que hacen no solamente a nivel nacional, sino también en otros países de Mercosur, compañías que hoy no tenés, digamos, porque no está en funcionamiento esto todavía. Entonces eso agiliza mucho el tema de transporte, flete en general, de manera que agiliza la actividad del comercio internacional. Realmente eso es interesante, se viene peleando con esto hace mucho tiempo, acá donde me doy cuenta lo mayor que estoy, ya Claudio, como así, el viejo. Se viene trabajando en el cerrato, es verdad. Realmente desde que empezamos con esto hasta acá se ha avanzado muchísimo y todo lo que queda de acá para adelante, cada vez que un logro de esto se alcanza ya van a hacer pasos enormes geométricamente en su crecimiento y realmente van a tener un crecimiento exponencial las cosas a partir del funcionamiento de la aduana acá en Tandil. Bien. Omar, te saco de la empresa. Asesor, viene alguien, viene un sobrino tuyo y te dice, tío, ¿qué va a pasar con el tema? Estoy comprando 200 dólares yo para ahorrar, no hago puré, dice, pero puedo ahorrar 100 dólares. Dice, y el gobierno ahora amenaza que esto lo va a sacar. ¿Cómo lo ves vos? Y qué, la pregunta de siempre, que de hecho en tus, a ver, has acertado en todos tus pronósticos en este sentido, está bien. No es muy difícil en la Argentina hacerlo, si decimos que el dólar va a seguir subiendo, pero ¿cómo estás viendo este panorama y estos atajes en principio del gobierno? Antes una reflexión de la calle, Claudio, el dólar en Argentina nunca baja, se agacha para tomar carrera, dice, ¿no? Es así. Mirá, lo peor que puede hacer el gobierno para mí en este momento es suspender la posibilidad de compra de los 200 dólares. ¿Por qué esto? Porque esos 200 dólares, este mecanismo puré que conocemos en la calle, está actuando de oferta de dólares en el mercado blue, con lo cual si además sacás eso, la tendencia va a ser que el blue aumente. Esos 200 dólares que están entrando del sistema, digamos, formal, generan una mayor oferta en el mercado de dólares y por lo tanto le va regulando su valor. Si eso desaparece, esa entrada de dólares, seguramente el blue va a tener un crecimiento mayor del que estamos viendo. El otro factor que actúa ahí como freno de esto es la tasa de interés. Esto lo hablamos en algún momento. Sí, es verdad. Yo entiendo que en lugar de sacar la posibilidad de comprar estos 200 dólares, seguramente la solución venga por el lado monetario, digamos, que tiene que ver con el aumento de la tasa de interés para retener los pesos en los bancos. Acá la verdad es que con esta emisión monetaria que estamos teniendo, que de alguna manera, principalmente, es lo que soluciona el problema en general de la economía parada como consecuencia de la cuarentena, es la cantidad de pesos que está habiendo en la calle, en la gente. Sí, sobran pesos de todos lados. Esos pesos hay que contenerlos de alguna manera. ¿Cómo se contendrían? Bueno, si estuviéramos en una buena situación, habiendo resuelto el tema de los títulos públicos, bonos, etc., una forma de aspirar esos pesos sería a través de la colocación de títulos y bonos del gobierno nacional, provincial o lo que sea. Otra forma de contenerlo es aumentando la tasa de interés. Entonces, estas cosas, ante una necesidad de poner en marcha la actividad económica, son contraproducentes. Así que acá es donde está la disyuntiva. O realmente se le da paso a la posibilidad de actividad económica, con lo cual tiene que haber dinero en la calle, o se suben las tasas de interés y se extrae ese dinero del mercado para evitar una corrida hacia el dólar. Correcto. El aumento del dólar blue genera en la actividad económica incertidumbre, genera un movimiento bastante extraño en la economía, que termina alojado, digamos, en el colchón de la gente, como una precaución y como una falta de valor de su propia moneda nacional, del peso. Pero la tasa de interés hace prácticamente imposible cualquier nueva realización de actividad económica de tipo productiva o de tipo creativo en la sociedad, porque lo que hace es aumentar aún más la especulación. Correcto. Así que yo creo que este es el gran problema que tiene el gobierno hoy. Si vos me preguntás qué elijo de todo esto, yo les quería regular un poco la tasa de interés, porque todavía hay mucha oferta de dinero en la calle, en muchos pesos. Acordar rápidamente con el Fondo Monetario para de alguna forma poder colocar títulos que aspiren ese dinero que está dando vuelta y que bajen un poco las expectativas inflacionarias. Si hoy no está habiendo inflación, es porque la recesión o la falta de consumo todavía es importante en la economía. Queda claro. Omar, te agradecemos mucho, como siempre, muy claro, muy didáctico. Bueno, gracias a ustedes y que tengan una buena semana, Claudio Rodolfo. Gracias. Muchas gracias. Omar Fará, gracias por hablar con la radio y con el canal del diario.